bueno ya estamos aquí muy buenas tardes amigos y amigos cómo han estado espero se encuentren muy bien donde estén mi nombre es wilson y mi hermano el mito bueno entonces vamos a recordar si estamos modelando una bota chelsea de dama esta bota chelsea de dama es siete y medio vean acá está sus líneas fundamentales todas las líneas entonces ustedes dirán de acá acá está muy cortico pero no es así lo que pasa es que aquí lleva un resorte y cuando llega resorte la muchacha puede abrirlo y meter el pie con mucha suavidad entonces acá no les van a quedar como una campana le van a quedar a la pierna ajustadas bueno y empezamos vamos a sacar la chinela talón y resorte bueno bueno y empezamos la 1 2 3 y 4 bueno amigos listo para sacar la pieza principal que es la chinela hacemos esto yo la saco con perfil vamos a sacar el perfil primero que todo que no se nos olvide ninguna línea acá le hacemos con la lezna le hacemos la línea metatarsiana y no creo que sea más bueno ahora y listo ahora la sacamos póngale cuidado por todo el contorno le hacemos le hacemos se nos olvidó la línea metatarsiana fundamental no se nos puede olvidar le hacemos y listo entonces sigamos en mi oficio hilando algodón pero eso no importa modelar es mejor y listo esa es la poesía de rafael pombo y listo y listo amigos vean con esto la vamos a sacar póngale cuidado póngale cuidado observen con atención y pilas ahí está el secreto y el secreto no es ningún secreto porque aquí lo vamos a develar acá vamos a hacer una línea póngale cuidado acá hacemos una línea que no traslape nuestra cartulina le vamos a hacer con el esfero también eh sugerito ya no sirve listo ahora doblamos listo vean hacemos esto póngale cuidado póngale cuidado compañeros compañeros vean acá acá y en esta parte se se pierde la la cartulina la se pierde esta cartulina entonces que vamos a hacer vamos a hacer acá y acá entonces acá bueno vamos a hacerle con esto nomás vamos a poner y otra vez que aparezca acá apareció vean si ve entonces otra vez la misma que maría acá vean ahí apareció otra vez hasta acá hasta acá se desapareció listo ahí tenemos ahí tenemos acá es la la parte central de nuestra curva entonces que vamos a hacer vamos a poner el ahí si ahora hacemos esto lo llevamos hasta acá la parte más sobresaliente en la punta donde empieza a bajar la la horma la horma si ahora acá vean hacemos esto no seguimos aquí para allá así por qué porque aquí nos este material se se desperdiciaría y no tanto que se desperdiciaría también que se desperdiciaría eso es eso es elemental que nosotros debemos ser optimizar el material pero también si lo hacemos así acá no montaría y si montaría mejor dicho nos daría una arruga que tocaría la punta de candela tumbarla y eso no es así eso debe quedar bien con los tres pinzazos fundamentales debe quedar bien entonces qué hacemos acá vean póngale cuidado acá donde hicimos nuestro punto hacemos esto vean vean acá se unió listo entonces qué hacemos si ahí está ahora acá ponemos el lápiz y vean acá lo llevamos acá si listo ahí está pero qué pasa ahí se ha cortado la pieza entonces qué vamos a hacer vamos a llevar este ver esta esquina le llevamos a este vértice la ponemos acá alineamos vean acá y acá el punto que se una con la línea entonces ahí ponemos el lápiz y llevamos hacia la punta acá se unió ya vean ahí quedó alineado entonces hacemos esto y ahí compensamos ahí compensamos lo que aquí se había cortado entonces qué hacemos ahora vamos a hacer esto acá la suavizamos y listo 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 entonces ahí tenemos la pieza pero qué nos toca hacer mirar esta pieza va debajo de nuestro talón entonces qué vamos a hacer acá le vamos a dar un centímetro acá esto va a ir doblado si lo queremos doblado le vamos a dar 5 acá le damos 5 porque acá también va doblado siempre entonces vamos a hacerlo doblado total y ahí donde monta sus centímetros sus centímetros vean centímetros muy útil es el compás de puntas secas para modelaje de calzado no es cualquier compás listo ahora los 5 listo se los damos acá se los damos acá y acá también y listo recortamos acá recortamos esto vean pero ustedes no alcanzan a ver los 5 milímetros entonces vamos a hacerlo con con el feo para que lo vean y este giro y este giro practiquenlo que esto es sencillo practicar y practicar y el día de mañana naturalmente se hace naturalmente listo ahí ya tiene los 5 y hacer una de estas una plana una si esta es 7 y medio la podemos hacer 10 y medio mejor dicho como ustedes lo quieran si el límite está en su cabeza ya acá está para no cambrar la vamos a hacer cambrada ya ya recortemos ah no pero ya no hay necesidad de hacer hacerle esto si es simplemente vamos a hacer esto póngale cuidado vamos a hacer un corte acá ahora vamos a hacer esto entonces acá acá le di un centímetro entonces esto nos toca darle es uno y medio entonces acá ya tiene medio centímetro entonces le vamos a dar un centímetro lo recortamos y listo entonces acá en esta parte le vamos a dar no más medio acá le vamos a dar un centímetro porque ya le habíamos dado medio centímetro pues acá es así pues acá es así y el contorno centímetro y medio listo listo que lo que le vamos a dar Vean Ahí está Ahí está la pieza Y esta es la de Light Humble Disculpen Esta es para mandarla a la cambradora La vamos a mandar con este perfil Pero a este perfil nos toca darle El avance de doblado, doblado Y de pieza sobre pieza Con esto la mandamos cambrar Y nos tiene que llegar Como les he enseñado en los otros videos Y esta si la podemos hacer Así nomás ¿Listo? Estas son las piezas fundamentales Bueno, amigos Espero les haya gustado Y les comparto las otras piezas En los próximos videos Y hacemos la otra ¿Les parece? ¡Chao, chao!